Bueno, el título de esta ponencia es Posibilidades del diseño gráfico en la institucionalización de la perspectiva de género. Y estamos la doctora Villar García y su servidora Magnolia Zotelo. Bueno, esta ponencia se enmarca desde una investigación más amplia y del posgrado de la maestría en diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México, que tiene como entre sus objetivos mostrar las posibilidades del diseño gráfico para coadyuvar la institucionalización de la perspectiva de género. Como contexto, es necesario mencionar que hay una gran cantidad de eventos sociales que han ocurrido a nivel mundial y que han posicionado el tema de la violencia de género en las instituciones de educación superior como espacios en donde se replica lo que sucede en las sociedades. Ejemplo de esto son los tendederos, las marchas, las protestas, solo por mencionar algunas. En este contexto es donde se inserta esta investigación y en donde se considera que el diseño gráfico tiene un quehacer institucional como lenguaje y parte de la comunicación visual de las instituciones también. Bueno, el avance de esta investigación que se presenta se enmarca en el modelo de investigación cualitativo, reconociendo que lo que nos interesa es buscar o escudriñar en los significados subjetivos también que las comunidades le otorgan a las formas de convivencia. Estas formas de convivencia se replican desde el exterior a las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Por lo tanto, es en estos contextos en donde se manifiestan también las inconformidades sobre cómo se está construyendo las relaciones sociales a partir del lenguaje. Desde el modelo cualitativo se retoma el marco referencial del constructivismo social como paradigma para abordar la investigación. En este sentido se reconoce a Alfred Schultz, quien fuera el primer representante de esta corriente, quien afirma que la realidad social está conformada por todos los objetos y eventos que se suscitan en el mundo social-cultural, los cuales se interrelacionan con procesos como el lenguaje, la comunicación y la percepción. Estos son fundamentales para entender los sucesos, distinguiendo al constructivismo social como una teoría que se enfoca en la vida cotidiana y cuyo fin es analizar los modos en los que se fabrica el conocimiento de los procesos sociales. Los autores Berger y Luckman reconocen que la autoproducción del hombre es siempre y por necesidad una empresa social. Esto es, mediante sus formaciones socioculturales y psicológicas, los hombres van creando el ambiente social. El constructivismo social también es un eje que permite observar las relaciones entre los referentes colectivos como elementos que dan sentido a los grupos sociales, incluidos los pertenecientes a las instituciones, de aquí la importancia como contextualización de esta investigación. Bueno, para poder conceptualizar un poco este trabajo, me voy a permitir compartirles algunas definiciones. Como por ejemplo, dentro del esquema de comunicación que se observa en las posibilidades del diseño gráfico, el lenguaje es una de las categorías que me permite darle sentido a la investigación. Se conceptualiza el lenguaje desde las investigaciones de autores como los del Carmen Vilchis, Paul Rico, John Paul Broncard, entre otros, como la capacidad de generar signos que se relacionen con un significante específico y así desarrollar significados con el fin de comunicarse con sus congéneres y tratar de compartir su realidad y la realidad de los demás. Su función dentro de las sociedades es primordial para la comunicación, la cual es propia de la cultura y es referente de pautas de comportamiento. El lenguaje y en particular la cultura son factores determinantes al momento de propagar y perpetuar estereotipos, discriminación y desigualdades contra la mujer. Bueno, como se ha mencionado ya bastante el término de cultura, en este sentido la doctora Gabriela Villar reconoce como cultura al patrimonio heredado, transmutado, incrementado, compartido y transmitido de generación en generación por los miembros del grupo a partir de símbolos que son compartidos por una colectividad y que producen significados. El lenguaje funge aquí como el medio principal para el intercambio de signos, símbolos y significados entre los integrantes de un grupo social determinado, generando códigos culturales. Es importante destacar que los códigos culturales transforman al grupo social y viceversa, ¿no? Es una interacción ahí entre ellos. Van Dijab, por otro lado, destaca que las personas son portadores de expresión cultural, pues cargan consigo ideologías, saberes, conocimientos, historias y reflexiones, ¿no? Se retoma la categoría del lenguaje porque se reconoce que ha sido el medio principal para transmitir la cultura. Desde este posicionamiento, el diseñador gráfico tiene un quehacer como vehículo de transmisión cultural y lo que estamos observando como fenómeno social es precisamente un movimiento social y cultural que exige nuevos lenguajes que transmitan los valores actuales a los que las instituciones han tenido que adoptar como agentes de educación formal. Bueno, pasando al contexto institucional, Peter Berger y Thomas Luckman enfatizan que en la cultura institucional se da este mismo proceso mediante significados compartidos entre los integrantes de la institución para lograr acuerdos sobre lo que está permitido y lo que no, formando así la personalidad de la institución, sus valores y características que la rigen, aunque también suele pasar que exista una brecha entre los valores que tiene la institución y a los que aspira a llegar. Esto suele ocurrir en cuanto a los temas de género donde se presentan discursos políticamente correctos, pero que en realidad no se está aplicando y desarrollando las acciones necesarias para la integración de la igualdad de género. El impacto de la cultura institucional recae en la conformación identitaria, esta identidad se basa, tal como lo expresa Gilberto Jiménez, en la idea que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros. Este autor afirma que el proceso para ir forjando la identidad es subjetivo y autorreflexivo, donde la persona realiza comparaciones con los demás miembros de su grupo social y, bueno, lo hace justamente, queda de elegir lo más importante y que estas elecciones le den reconocimiento y valor social. Aunado a esto, Esperanza Alcaide argumenta que los roles son parte de la identidad de una persona, ya que lo representa justamente dentro de este grupo social en el que se encuentre. Es decir, la identidad refleja los valores e intereses de un grupo social determinado, reconociendo que tanto el lenguaje, la cultura y la identidad pueden ser modificados al ser constructos sociales. Y, bueno, todos estos conceptos parten y se relacionan directamente con la comunicación, la cual, como ya mencionaron anteriormente, Martín Serrano define como un acto de interacción mediante un sistema de signos entre dos, mínimo dos seres vivos, para intercambiar información que, en el caso de los seres humanos, está determinada por la sociedad y la cultura principalmente. Recordando que en esta relación se involucra un emisor, un receptor, y, bueno, lo que buscan es la transmisión de un mensaje. En el desarrollo de esta investigación se distingue a la comunicación institucional, la cual busca compartir sus ideas y valores de forma cíclica mediante códigos colectivos, generando patrones repetitivos de conducta para así obtener legitimación. La comunicación institucional es la base de la propuesta que aquí se presenta, debido a que posee todo lo que requiere la perspectiva de género, justamente para influir y cambiarlos las construcciones sociales establecidas. Y, bueno, a todo esto que es perspectiva de género, bueno, desde la conceptualización del Instituto Nacional de las Mujeres, la definen como una herramienta conceptual cuya función es visibilizar las diferencias que existen entre mujeres y hombres, más allá de las que existen por definición biológica, entendiéndolas desde el nivel social y cultural. Es por ello que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, consciente de este punto de inflexión, creó la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Igualdad de Género, considerando que estas instituciones tienen la capacidad de realizar cambios en los valores y violencias que existen dentro de su comunidad, mediante la institucionalización de la perspectiva de género, para generar cambios relevantes en las sociedades respecto a la igualdad sustantiva para las mujeres. Bueno, ahora bien, es preciso puntualizar la relación del diseño gráfico con las categorías antes expuestas. Se plantea la premisa de que es desde el discurso donde el diseño gráfico tiene su injerencia y mayor punto de intervención sobre el tema que se plantea, reconociendo la labor del diseñador en las construcciones sociales, como a continuación se describirá. El diseño gráfico es una actividad discursiva orientada hacia la acción comunicativa que pretende modificar una situación en el público al que va destinado el discurso visual. Construye así una realidad social que influye en los cambios sociales, en las conductas, creencias y juicios de sus destinatarios, desde la movilización de la audiencia para que ejecute una acción, a educarla para su respuesta consciente y distinción de valores. La retórica se considera como el arte de la persuasión. Aristóteles en su tópica señala que el objetivo de la retórica es mostrar cómo construir proposiciones de cualquier cosa, esto es volver verdadera y real cualquier idea. El diseño gráfico es un creador perspicaz de proposiciones significativas. De esta forma se reconoce al diseñador gráfico como constructor de imaginarios, representaciones e identidades como simbolismo histórico, por lo que es importante recordar que la labor del diseño gráfico no termina al entregar un objeto diseñístico, sino en las repercusiones que trae consigo dicho objeto en las personas y en la cultura en la que la consume, incluyéndolas y transformándolas. Bueno, como primeros hallazgos dentro de esta investigación, se puede reconocer que tal como en los inicios de la publicidad se utilizó al diseño gráfico como medio para integrar estereotipos, roles, desigualdades y violencias y discriminación contra la mujer, se plantea que redirija sus acciones y replantee sus objetivos con el mismo ahínco e ímpetu de antaño, solo que ahora para deconstruir y resignificar a la mujer tanto gráfica como visualmente. El diseño brinda como estrategia para institucionalizar la perspectiva de género, el conocimiento y reconocimiento de los actores en cualquiera que sea el ámbito donde se desempeñe, dado que el diseñador se involucra en conocer todo lo relacionado con el consumidor para quien va dirigido, lo que consolida mediante su discurso y retórica elementos que le permiten cambiar tanto ideas, representaciones e identidades en las sociedades. Y bueno, como conclusiones hasta este punto de la investigación, se distingue al diseño gráfico que tiene la capacidad no solo de deconstruir conceptos, sino de modificarlos según las necesidades de cada sociedad. Es en sí mismo una estrategia que tiene la posibilidad de transformar la realidad y el imaginario colectivo según se requiera. Es una disciplina que trastoca cualquier ámbito con base en su discurso y retórica. La perspectiva de género, por su parte, requiere modificar los pensamientos, acciones y realidades que se tenían normalizadas por muchos años, aunque esto no quiera decir que sean apropiadas, por lo que se distingue que el diseño gráfico es la disciplina idónea para resignificar no solo el lenguaje volviéndolo inclusivo, sino estereotipos y roles de género, así como transversalizar la perspectiva de género. Esta labor puede tener más impacto en las sociedades si se realiza desde la comunicación gráfica de las instituciones repitiendo los nuevos paradigmas hasta que se institucionalicen, lo que traspasaría el ámbito institucional para integrarse en los grupos sociales. Bueno, estas son algunas de las referencias utilizadas para esta ponencia. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Mi nombre es Magnolia Sotelo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias.